Carlos celebra el Real Oviedo, ahora Joan Fevenea con Borja, y viene Berrocal, bueno, 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 bueno que hay alguna mano por ahí saliendo, alguna patada, pero bueno, pero bueno, pero bueno, no hombre no, no hombre no, está abajo Johnny también, hay jugadores que, no hombre no, esto no, hay cosas que se pueden entender.